Ustedes han oído hablar de la Gran Depresión, las imágenes de los norteamericanos, las personas más ricas del mundo, con sus puestecitos en la calle vendiendo manzanas, tratando de sobrevivir, porque el 30% o más de la población había perdido su empleo. En 1932-33 la tasa de desempleo llegó al 30%. Hoy en México la tasa de desempleo es del 6%, pero es lo que se llama desempleo abierto. Personas que al ser interrogadas en sus hogares declararon que estaban buscando trabajo y no lo encontraban. Pero si aparte de eso le suman ustedes lo que se llaman los inactivos disponibles, que son personas que no estaban buscando trabajo, pero que declararon que si les ofrecieran un trabajo lo tomarían y trabajarían. Es decir, gente que probablemente no tiene recursos para andar en la calle, para comprar el periódico, para gastar en transporte, para ir a buscar empleo. Y entonces no les queda más que esperar que alguien les diga de un señor que necesita una persona y entonces conseguir el empleo. Si sumamos a esos, estamos hablando del 15 o 18% de la población nacional desempleada. Es decir, esa falla del capitalismo llega en este momento en México a casi uno de cada cinco personas que podrían trabajar y que esos ingresos que no tienen, pues hacen una falta tremenda en sus hogares y producen pobreza. La falta de ingresos. Cuando los ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la vida, es cuando hablamos de pobreza, que es el otro tema del que les quiero hablar. Pero a ver, déjenme terminar con este asunto. Ustedes seguramente han leído, porque todos son muy politizados y leen La Jornada, el único diario decente de México, por cierto. Me siento muy orgulloso de escribir ahí desde hace 15 años. ¡La inteligencia está en la resistencia! ¡La inteligencia está en la resistencia! ¡La inteligencia está en la resistencia! Entonces, ustedes saben que la crisis actual del capitalismo se inició por un asunto financiero en Estados Unidos. Que grandes empresas financieras de Estados Unidos quebraron... ¿Por qué quebraron? ¿Qué pasó? Antes de que quebraran, eran el gran negocio del mundo. Siguen siendo, volvieron, el gobierno norteamericano los rescató. Si el rescate del Fobaproa en México fue multimillonario y de escándalo, es cosa de risa comparado con el dinero que le echaron los gringos para rescatar a los bancos y a las otras empresas financieras de Estados Unidos. Es un rescate que las cifras se nos escapan, son casi incomprensibles. Son trillones de dólares. Pero bueno, ellos llaman trillones, son billones de dólares nuestros. O sea, millones de millones de dólares los que tuvo que inyectar el gobierno de Estados Unidos para que la crisis se... para que no tuvieran que cerrar los bancos principales como Citibank, que es el dueño de Banamex. O sea, cuando vamos a Banamex es Citibank. Pero, por cierto, ahí hay un lío legal. Banamex en este momento es propiedad del gobierno de Estados Unidos y eso es ilegal en México. La ley establece, cuando se hizo la privatización bancaria, que podrían ser inversionistas extranjeros, pero no gobiernos extranjeros. A la izquierda, la poca izquierda que va quedando en este país, peleó este asunto legalmente. Y el gobierno y las cortes se hicieron guajes y dijeron que no había problema, tendrían que haber cerrado Banamex y tomarlo el gobierno mexicano, porque está en una situación que dio las leyes. Pero, ¿por qué quebraron estas bancas? Esto que les contaba de que Slim se llena de carreta de billetes todos los días. Claro, nunca ven los billetes, son puras cuentas de banco, ¿no? Es una cosa ahí, nada más lo ven electrónicamente en su computadora. que Walmart se llena de billetes todos los días y así sucesivamente, Maseca, Televisa, Minsa, todos esos que contribuyeron al fraude electoral que nos sigue doliendo en el corazón, a los que queríamos un cambio que solo López Obrador puede acontecer en este país. López Obrador, López Obrador, López Obrador, López Obrador, López Obrador, López Obrador. Bueno, esos que contribuyeron con el fraude electoral generan tanto billete, imagínense ustedes en Estados Unidos, La cosa ahí es todavía más monstruosa y son billetes verdes, o sea dólares, no son billetitos de patito como los que tenemos aquí, son dólares y se generan todos los días de manera gigantesca y no encuentran en qué invertirse. Es el drama del capital, como reduce los salarios de la gente y despide mucha gente, después todo lo que produce esa misma gente, el obrero produce más y más bienes, el campesino produce más y más alimentos, pero el capitalismo ávido de ganancia, con esa codicia inacabable que tiene el capitalismo, aprieta y aprieta los salarios de la gente y cuando no pudo seguir apretando los salarios allá, en Estados Unidos y en Europa, trajeron las fábricas acá, donde los salarios son más bajos y por eso nos volvimos un país maquilador y no sólo México, prácticamente todo el planeta y China principalmente se convirtió en la fábrica porque ya no quieren contratar manos de obra norteamericana o europea que cobra salarios altos, decentes, para vivir decentemente. Los trabajadores europeos, sobre todo a través de luchas sociales muy largas, muy dolorosas, con muchos muertos, lograron conquistar un estado de bienestar y salarios decentes. La respuesta del capital, a partir de la crisis tremenda que abatió el mundo capitalista en los años 70 del siglo pasado, 1970 en adelante, hizo una contrarreforma que se conoce como la contrarrevolución del capital. Todas las conquistas obreras dijeron las vamos a borrar y vinieron los gobiernos de la Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos y gobiernos similares en otros países europeos que echaron para atrás muchas conquistas y el chantaje principal que les hicieron y lo hicieron realidad es yo no te quiero ya seguir pagando esos salarios, trabajador europeo, por eso me llevo las fábricas al tercer mundo. Ahí pago salarios de miseria, ahí los trabajadores no están sindicalizados, no tengo que cubrirle seguridad social, basta con que dé mordidas a los gobiernos para que las leyes de seguridad social no se respeten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese dinero que ganan las empresas capitalistas diariamente en el mundo, que es una suma gigantesca, como no encuentra a dónde invertirse, a dónde se va, a las finanzas. ¿Y qué hacen en las finanzas? Todos ustedes han oído hablar de las pirámides financieras, que ustedes ponen un dinero, juntan a diez y ustedes ganan por haber juntado a diez que pongan la misma cantidad y cada uno de esos diez va a juntar otros diez que pongan la cantidad y ganan dinero. Esas pirámides siempre se revientan cuando ya los últimos que compraron ya no encuentran suficientes tontos que le entren al asunto y en ese momento empiezan a perder y entonces las pirámides se desmoronan. Es casi igualito como funcionan un montón de instrumentos financieros muy complicados que se llaman derivados en Estados Unidos, en Europa y eso es lo que hacen pirámides financieras artificiales donde yo tengo un dinero, emito unos bonos por cierto valor, el que me los compra con base en esos bonos emite otros bonos que los vende y entonces cada uno va multiplicando por diez veces o por cinco veces o por tres veces los dineros que está captando sin que haya respaldo de nada de eso. Entonces esas pirámides financieras se tienen que desmoronar y lo que pasó en 2007, 2008.